... Soy devota de la Virgen del Carmen desde mi niñez... ...por parte de mis papás, mis abuelos... ...toda mi familia era muy católica y muy devota de la Virgen... ...la madre de nuestro Señor... ...y es lo que nos sostiene a todos los católicos... ...todos los cristianos... ...entonces es alguien que nos acompaña... ...nos protege como madre... ...es nuestra madre, es la madre de Jesús y es nuestra madre... ...hay episodios en mi vida... ...donde yo he confiado mucho... ...en nuestro Señor y en la Virgen... ...por ejemplo... ...cuando atropellaron a mi hija... ...la atropellaron y me avisaron que la habían atropellado... ...y yo... ...sin saber cómo estaba... ...y yo lo único que le suplicaba era Diosito a la Virgen... ...que me la protegiera y que no le pasara nada grave... ...después cuando murió mi nieto... ...se ahogó mi nieto, tenía 18 años... ...también... ...yo le... ...lo único que yo me afirmaba era... ...en Dios y en la Virgen que me dieran la fuerza... ...que necesitábamos en esos momentos... ...entonces... ...después cuando mi hija se dio vuelta en el auto también... ...entonces son cosas... ...cosas que... ...accidentes, cosas graves que han pasado en mi vida... ...donde yo... ...lo único que acudo es a ellos... ...es a la Virgen... ...porque yo sé que ella... ...como madre siempre me va a proteger... ...porque nunca una madre va a querer que le pase nada malo a sus hijos... ...junto a ti nos reúnes... ...nos llamas con tu voz... ...quieres formar de Chile... ...nosotros como familia cuando vivían mis papás... ...ellos celebraban todos los años era la novena... ...todos los años, era sagrado todos los años la novena... ...y claro después ellos murieron y ya se acabó esa tradición... ...pero en todas las familias... ...familias antiguas como se dice... ...la familia de mi viejo también ellos... ...de mi marido también ellos celebraban la novena... ...y con mucho, mucha fe... ...era mucha oración... ...entonces eso se ha perdido mucho en este tiempo... ...se ha perdido la devoción... ...la devoción a la Virgen... ...se ha perdido mucho la fe... ...el tiempo en que estamos viviendo... ...de mucha tecnología... ...que siempre lo digo yo... ...siempre, mucha la tecnología que hay... ...existe mucho en la televisión... ...los teléfonos... ...ahora la gente ya no reza como antes... ...ahora uno en la tarde llega... ...del trabajo... ...se sienta... ...toma once o cena... ...y se pone a ver tele... ...y después ya se le da sueño y se va a acostar... ...ya no se reza en familia... ...ya se perdió esa devoción... ...se ha perdido en muchas... ...muchas casas se ha perdido esa devoción de... ...de la Virgen... ...se ha perdido esa fe... ...porque la gente tiene fe... ...pero tiene fe a su manera... ...yo creo en Dios, creo a mi manera... ...creo en la Virgen, pero creo a mi manera... ...no a la manera como Jesús dijo que teníamos que... ...que creer en comunidad, creer en familia... ...eso ya no... ...existe muy poco... ...de la Iglesia hay harto trabajo... ...eh... ...que realizamos... ...tanto los sacerdotes, las religiosas que nos apoyan... ...nosotros como laicos, como catequistas... ...eh... ...tratamos de que... ...de que no se pierda esa fe... ...esa devoción que tenemos que tener... ...pero igual, pues igual a veces la tecnología nos gana... ...ahora desde que se comenzó a... ...a celebrar la novena de la Virgen del Carmen a Campelarco... ...eh... ...la Virgen está recorriendo las comunidades... ...recorre por nueve días, recorre todas las comunidades... ...entonces nosotros... ...eh... ...nos reunimos un día... ...y la recibimos, le rezamos... ...le cantamos... ...y después al otro día la vamos a dejar a otra comunidad... ...遊戲 está en honor... ...me estátos el mundo de nosotros... ...y él... ...el秒 20 ...el mundo que está quedado... ...algo y희... ...que abrimento a todos...